El Campello lanza la propuesta Cuida tu ciudad, tú eres el dueño, con la que se persigue la concienciación de la ciudadanía sobre el grave perjuicio sanitario, medioambiental y económico que supone la presencia de excrementos de nuestras mascotas en la vía pública. Esta campaña nace ante la demanda ciudadana por el descontento de las actitudes incívicas de algunos propietarios de mascotas. Para ello, las concejalías de servicios y medioambientes dirigidas por Julio Oca, primer teniente del alcalde del Campello y FCC, distribuirán 700 botellas para diluir orines. Esta campaña es la segunda fase de la encuesta de satisfacción Ayúdanos a Mejorar del Campello, que expuso que uno de los problemas que más afectan a la localidad es este por los problemas de salubridad y daños materiales que ocasionan en el mobiliario urbano. Nace de la demanda de la ciudadanía que observa con impotencia las actitudes incívicas de algunos propietarios de mascotas. Toda población coincide en que existe un gran problema de concienciación ciudadana a la hora de mantener limpio nuestro municipio. Y esta campaña, Cuida tu ciudad, tú eres el dueño o la dueña de la ciudad y de la mascota, viene a dar respuesta a esta demanda. Una de cada cuatro unidades familiares en la localidad posee mascotas, por lo que con tan solo un mínimo porcentaje de irresponsabilidad, el problema es de gran envergadura. Como solución, este equipo de concienciación estará presente en diferentes puntos de la localidad y además los ciudadanos del Campello también podrán solicitar su recipiente por correo electrónico.